Música La idea de la zona que cada uno toma, visito juntos y después de la zona de los 28 años en Nueva York y para el deleite de ustedes, la estudiantina, la doctora Sotena y ojalá que nos acompañe con un buen día Quiero presentar en la primera voz al doctor Ángel Hernández En la quinta y también venidos al ingeniero Jorge Piedra Flores El caranguito, la guitarra y la cantarina al ingeniero Cortés Y ahora, dos nuevos integrantes que se unen La invitada al ingeniero Miguel Pregnango Y la invitada al ingeniero Rod Corrión de Estaba Lo de la invitada al ingeniero del ingeniero está escuchando nuestro amigo, ¡Dauro Chávez! ¡Bravo! Bueno, como decíamos, no hay primeras y secundas, entonces la siguiente intervención de la estudiantilidad de Sotén. Jóvenes, muchas gracias por este recibimiento, pero nosotros estamos más agradecidos de ustedes. Anoche hemos estado preparando y escupando canciones y la verdad es que nos hemos quedado ya casi sin voz. Lo importante es que nos hemos quedado, disculpen ustedes los errores, cualquier cosa, porque hace 25 años que tocamos, anoche nos hemos vuelto a reunir. Y por favor, con todo cariño hemos hecho, con todo gusto, para recibirlos a ustedes. ¡Y que viva la familia Soténiza! ¡Gracias! 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 Ya ganó el parque de los paredes Cancela Bailando No se les va a caer creo Más rápido Que no pongan las manos Que se muevan el amarillo Ya perdió uno Ya se perdió uno Ya se le cae allá A la de allá Mira la turquesa La turquesa Sáquale la gorra Sáquale la gorra Claro Más rápido Uy, te quietes, hasta que saltes, esto está fregado, mira, 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 ya les gana, ya les gana, ya les gana, ya les gana, ya les gana. ya te quieto, mira, les gana, ya les gana, ya les gana, ya les gana, ya les gana. ¡Hijo! ¡Mira acá! ¡Mira ungefähros que se está haciendo! ¡Mira! ¡Mira ganaron ya! ¡Mira, mire! ¡Mira ganaron ya! ¡Mira! ¡Mira malo! ¡Krмff! ¿Por qué ganaron? Pero los votaron con todo ¿Por qué ganaron sal? ¿Por qué ganaron al final? ¡Buenotable! ¿Por qué han estado montando el tío? ¿Qué han estado casando? Tenerife ¡Gracias!